Siente la magia y el amor, transmitida por la radio, la romántica de San Cristóbal, Magist 98.3 Nuestra fórmula matemática es diversión más conocimiento, igual a pequeños científicos. Un programa hecho por niños, para niños, en el que te acompañamos a explorar y recorrer el universo de las ciencias con nosotros. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de silbar. Si tú tienes muchas ganas de silbar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de silbar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de silbar. De aplaudir. De silbar. De silbar. De silbar. Si tú tienes muchas ganas de silbar. Si tú tienes muchas ganas de gritar. Si tú tienes muchas ganas de gritar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de gritar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de gritar. De aplaudir. De silbar. De reír. De gritar. Buenos días a todos los que nos escuchan como cada domingo a través de MAGIS 98.3 FM. Hoy tenemos un programa muy interesante, que sé que a todos los pequeños científicos que están en casa les va a encantar. Así que no te muevas de ahí. Y esté en el aire, Pequeños Científicos Radio. Servicio. Servir no es lo mismo que servilismo, que son atenciones y cuidados a determinadas personas por su posición social o profesional, para ganarse su favor o su atención. El espíritu de servicio es una actitud permanente de solidaridad y colaboración hacia las demás personas, el cual se vive en todos los ámbitos de la vida, en la familia, la escuela, la calle o la vida política. La persona servicial no es débil, ni perezosa, ni espera a que otros solucionen los problemas. Se requiere iniciativa, capacidad de observación y generosidad. Esto implica valorar el bien común, el bien de todos y todas. No aprovecharse de las situaciones. Descubrir las necesidades en lo cotidiano y en lo común. Ayudar sin crear dependencias. Enseñar a pescar es mejor que regalar pescado. Entender el orden público y la política como servicio a la comunidad y a la patria, no como una forma fácil de ganar riquezas, fama o reconocimiento. Compradores inteligentes. La publicidad maneja bien el arte de persuasión. Los medios nos bombardean con mensajes que buscan convencernos sobre un determinado producto. Pero del producto solo nos dicen las características positivas y no las negativas. A veces ni siquiera es verdad todo lo que dicen. Por eso hay que desarrollar el hábito de comprar bien. Un custom y peor inteligente. No desrocha. Compra lo que necesita de manera consciente y planificada. Analiza ventajas y cualidades de los productos sin dejar que el corazón le gane a la razón. Busca la relación entre la calidad y el costo. Hay que leer las etiquetas. No se deja llevar por la primera impresión. Hay que comparar precios y productos y eso toma tiempo. Compra con disciplina sin dejarse influenciar por el ambiente, fiestas, celebraciones, rebajas. Recomiendan no hacer compras de comida cuando se tiene hambre. Prefiere productos de empresas que cumplen su responsabilidad social, que comparten sus beneficios con la sociedad. Estás escuchando Pequeños Científicos. Ahora te invitamos a buscar papel y lápiz para que anotes la receta de la semana. Una batida de guineo y naranja. Los ingredientes son un guineo cortado en rebanadas, una taza de jugo de naranja, un tercio taza de leche evaporada, tres cuartos taza de agua y dos tazas de hielo. ¿Cómo lo hacemos? Licuamos todos los ingredientes por un minuto. Para desayunar, añade tres cucharadas de avena o granola. Espero y disfrutes esta receta junto a tus seres queridos. Esto es Cuenta Cuentos. El viejo árbol Hace mucho tiempo, en una soleada mañana, un hermoso pajarito decidió pararse en una de las secas ramas de un viejo árbol. Mientras el ave limpiaba cuidadosamente su rojo plumaje, escuchó que el árbol se lamentaba. Qué triste me siento. Antes era bello y frondoso. Ahora solo soy un montón de frágiles ramas. ¿A quién le importa un árbol que no da frutos? Ni siquiera los niños quieren treparme. ¿A qué se debe tanta desdicha? Preguntó el pajarillo al árbol. Pues verás, hace más de dos meses que los dueños de esta casa se fueron, y desde ese día no he probado una sola gotita de agua. Si no llueve pronto, seguro moriré. ¡Oh, qué triste! Quisiera ayudarte, pero no sé cómo. Solo soy un pequeño pajarito. ¿Crees que puedes traerme, aunque sea un chorrito de agua fresca en tu piquito? ¡Claro! Dijo el pajarillo. ¡Es una excelente idea! Voy a pedir ayuda a todos los pájaros del rumbo, y juntos te refrescaremos. ¡Ya verás! Muchas gracias, pajarito. Las palomas, los ensontles, los jilgueros, las calandrias y otras aves del lugar se reunieron en el río, y dirigidas por el pajarito rojo, llevaron en sus picos agua para el viejo árbol. ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Qué feliz y vivo me siento! Todos los días, los pájaros regaban con mucha generosidad al árbol. Poco a poco, el viejo árbol recuperó su color. Miles de hojas volvieron a crecer entre sus ramas, y su tronco se hizo cada vez más fuerte. Todo él volvió a estar lleno de hermosas y fragantes flores, que pronto se convirtieron en jugosas manzanas. ¡Qué bello! El árbol volvió a sentirse vivo y frondoso. La hermosura y presencia que el árbol daba al patio en el que vivía, provocó que la casa nuevamente fuera habitada. Todos los días, la señora de la casa regaba al árbol, y éste cada vez estaba más resplandeciente. Los pájaros, felices por la llegada de la primavera y por la dicha del árbol, decidieron organizar una fiesta en el patio. No, 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 no. No se paren en mis ramas, por favor. ¿Que no ven que pueden tirar mis hojas, mis flores y mis frutos? A nadie le gustan los árboles secos. Búsquense otro árbol para brincotear, que hay muchos por este lugar. El pajarito rojo junto con los otros pájaros se fueron muy tristes por la actitud del árbol a quien tanto habían ayudado. La mañana siguiente, una paloma intentaba hacer su nido en el viejo árbol. El árbol, muy enfadado, dijo... Oye, ¿qué no ves que no puedes dañar y ensuciar mis ramas y mi tronco? Hay muchos lugares donde puedes hacer tu nido, así que búscate otro. La paloma huyó avergonzada y entristecida. Lo mismo pasó con el jilguero y la calandria, que intentaban alimentarse con las manzanas del árbol. Poco a poco, los pájaros se alejaron del patio y dejaron de visitar el árbol. El árbol continuó hermoso y resplandeciente por un tiempo, pero cada día se sentía más pesado. Nadie comía ni tiraba sus manzanas. Tenía tantos frutos y flores encima que sus ramas y su tronco comenzaron a inclinarse. La señora de la casa pidió a su esposo que cortara el árbol, porque en cualquier momento podría caerse. El árbol, que escuchó lo que la mujer decía a su marido, lloró desconsoladamente. Los pájaros escucharon sus sollozos y acudieron al patio. ¿Qué te pasa, viejo árbol? ¿Por qué lloras? Preguntó el pajarito rojo. Estoy muy triste. No dejé que ustedes tiraran mis flores ni que comieran mis frutos. Dios, ahora mis ramas pesan tanto que mi tronco se ha doblado y van a cortarme. No llores, viejo árbol. Nosotros te vamos a ayudar, dijo el jilguero. Las aves comenzaron a tirar las manzanas, las flores y las hojas del árbol. Poco a poco, el viejo árbol se enderezó y los señores de la casa decidieron no cortarlo. Aunque por un tiempo el árbol solo tuvo unas cuantas hojas entre sus ramas, vivió feliz rodeado de pajaritos, agradeciendo siempre su generosidad. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará. Vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, Tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr. Que la tristeza algún día se irá. Y así será. La vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, Tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, Pintarse la cara, color esperanza, pintarse la cara, color esperanza, Tentar al futuro con el corazón. Vale más poder brillar, que solo buscar, ver el sol. Pintarse la cara, color esperanza, saber que se puede, saber que se puede, quitarse la cara, color esperanza, Tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se puede, querer que se puede, quitarse la cara, color esperanza, Tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, saber que se puede, saber que se puede, quitarse la cara, color esperanza, Tentar al futuro con el corazón. Tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se puede, quitarse la cara, color esperanza, A lograr un acercamiento amigable entre el ser humano y su entorno, para crear conciencia sobre la importancia de preservar la naturaleza. En la Fundación Propagaz, nos sentimos comprometidos a trabajar junto a la comunidad educativa con la misión de aportar para que la educación dominicana sea una poderosa herramienta que transforme la crisis ecológica actual en una relación afectiva y positiva donde todos seamos defensores de la naturaleza. Gracias Propagaz, mis compañeros y yo pudimos viajar, visitar y ver el mar y conocer muchas cosas más. Estás escuchando Pequeños Científicos. Te invitamos a unirte a nuestra familia de Instagram, donde nos puedes encontrar como Peques Científicos Radio. Síguenos para que te enteres de todas las curiosidades y los concursos que se vienen. Recuerda, Peques Científicos Radio. Todo juntito. Te esperamos. Emprender. Paga lo que debes. Es importante tener fama de buena paga. Las demás personas te valoran cuando pagas tus deudas puntualmente. Eso te da un buen historial crediticio que podrás mantener. Algunas recomendaciones para tu vida de emprendedor. Paga tus deudas con prontitud. No hay mejor cosa que el buen nombre y la reputación de buena paga, de cumplidor, de gente que no relaja con lo ajeno. Pide prestado solo lo que puedas pagar. En caso contrario, estarás pagando toda tu vida. No excedas nunca el crédito que te han otorgado. Las tarjetas de crédito te permiten comprar fácilmente, pero después tienes que pagar. En varias mensualidades pueden ser peligrosas para las personas que no son buenas administradoras, ya que si se atrasan en los pagos, su historial de crédito se verá afectado, no solo en un banco, sino en todos. Si no puedes pagar, notifica al acreedor que no puedes cumplir los pagos y busca un acuerdo. A ver, a ver, en este baile el cocodrilo camina hacia adelante, el elefante camina hacia atrás, el pollito camina hacia un costado y yo en bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, El pingüino Lalo camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer saltando en un pie. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer agachadito, el cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora los movimientos muy exagerados, ¡vamos! El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. ¡Á, rápido! El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, El pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y todos aplaudiendo, el baile ha terminado. Y todos aplaudiendo, el baile ha terminado. Mi tío Luis vino de Santiago, estrellita, ¿dónde estás? Estás escuchando Pequeños Científicos. En nuestra sección Naturaleza y Salud, hoy te diremos qué hacer para evitar las intoxicaciones. Bueno, las plantas no deben estar en la habitación, pues consumen el aire que necesitamos para respirar. No bebas de botellas destapadas que podrían contener líquidos que provocan mareos o vómitos. No juegues con envases o botellas que contengan productos de limpieza, pues son sustanzas peligrosas y suelen colocarse debajo del fregadero. Pide a tus padres que rotulen bien los envases. Los envases tipo aerosol pueden estallar al ser calentados o eliminar gases o vapores tóxicos cuando se dañan. Si lo ves en la cocina, no juegues con ellos. Lávate bien las manos con jabón antes de comer o manipular los alimentos. No comas un alimento si creas que está en mala condición. Interrumpimos este programa para informarles que una ola de mosquitos se está apoderando de nuestro planeta. Solicitamos a las personas mantenerse con las dos manos arriba, preparadas para matar mosquitos. ¡Ay, mi madre! Hay un mosquito, hay un mosquito, hay dos mosquitos, hay dos mosquitos, hay tres mosquitos, hay tres mosquitos, hay tres mosquitos, muchos mosquitos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y dice, un, dos, un, dos, tres. Baila como el chango marango, sube de una sola manita, otra, va pa' la cinturita, sí. Baila como el chango marango, sube de una sola manita, otra, va pa' la cinturita, sí. Muévete para abajo, muévete para abajo, la cintura es abisita como el chango en la cintura. Muévete para arriba, muévete para arriba, menea las cadenas con muchísima locura. Muévete para abajo, muévete para abajo, la cintura es abisita como el chango en la cintura. Muévete para arriba, muévete para arriba, menea las cadenas con muchísima locura. Baila como el chango marango, sube de una sola manita, otra, va pa' la cinturita, sí. Baila como el chango marango, sube de una sola manita, otra, va pa' la cinturita, sí. Música 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 Música